¡Suscríbete al canal! Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos, quiero empezar agradeciéndole y desearle un feliz día a los empleados municipales, en su día, a nosotros, así que va este aplauso mío por ustedes. Bueno, también coincide, que es el cumpleaños de mi gran amiga Chela, así que cuando terminemos le vamos a empezar el cumpleaños. ¡Suscríbete al canal! Bueno, dos cosas importantísimas, ¿no? El empleo municipal, en el cual el actual intendente valora mucho la actividad de cada uno de los empleados, y después mi amiga Chela, que hace siete años que me soporta, que creo que es un dato interesante para este rollito de algunas cosas de la historia que hace de que yo celebro... Llego nos bien con la Chela, ¿no? Después de siete años. Así que bueno, Chela, feliz cumpleaños, ¿no? Sabés que te quiero mucho. Bien, agradecer especialmente a los medios de comunicación que se han acercado hasta aquí. Ustedes saben que a mí me gusta hacer este tipo de conferencias de prensa, así, más allá de lo que vamos a exponer, lo que quieran preguntar, vamos a responder, no hay ningún problema, solamente que hoy vamos a empezar nosotros con dos o tres actividades que les vamos a informar, y después cuando terminemos pueden preguntar públicamente todo lo que quieran. Bien, nos encontramos aquí, hoy reunidos con el tema, quizás, uno de los temas muy importantes para la gestión y el gobierno. Bueno, hace un tiempo, nuestro director de la banda municipal nos presentaba un proyecto cultural en donde luego de eso nos pusimos a conversar, varios meses de ida y vuelta, en donde fuimos definiendo algunas cosas y he tomado, hemos tomado la decisión de que el profesor Gerardo Lemos se sume al Ejecutivo Municipal, va a ocupar el cargo de asesor cultural, eso es el primero de noviembre, hoy lo hemos hecho, hoy lo hacemos público, pero desde el primero de noviembre ya está trabajando con nosotros, así que yo le doy la bienvenida a Gerardo, pero tengo que sí o sí contarle algunas cositas. La verdad que cuando me presenté a ese proyecto me puso muy contento, primero sabiendo que hay gente que le interese mejorar la cultura de Arroyito, aportar ideas nuevas, así fue como tomamos esta decisión. Públicamente hay que ser más que claro en este nombramiento que va a tener Gerardo, en donde él no viene a ocupar el cargo o donde él no viene a ver si destrona a la directora de Cultura, donde él no viene a ver si le hace un daño a alguien, sino que todo es por el contrario. El objetivo es que venga a su mar, que les habla, entiende que este nivel cultural que ha llegado a la ciudad de Arroyito es buenísimo, en donde día a día nos sorprende los distintos elencos que tiene la Casa de la Cultura y que también dirige Viviana Sansá. Pero también estamos convencidos de que necesitamos apoyar todo eso, para que sigamos progresando, para que nos siga yendo bien y podamos pasar la frontera de nuestro pueblo en lo cultural. No hace falta nada más que venga alguien de afuera y cuando ve la banda, el coro, el ballet y distintas actividades que se hacen en nuestra Casa de la Cultura, que nos remarcan y nos dicen que bien, que estamos a un nivel de cualquier ciudad importante de la provincia. Así que bueno, ese es el objetivo, viene para eso, yo por supuesto en un ratito le voy a dar la palabra a él, pero en esto hay que ser bien clarito, yo le agradezco a Gerardo porque no cualquiera presenta un proyecto a un intendente para incorporarse en el Ejecutivo. Los primeros meses de mi gobierno, del primer periodo, con Gerardo eran más las veces que discutíamos que las que llegábamos a alguna definición, pero creo que eso, fíjense en el fruto que trae, ¿no? Ustedes saben bien que a mí me gusta, de última, hablar las cosas de frente, si tenemos una diferencia, la tenemos que plantear en el mismo lugar y bueno, así que aquí está. Yo podría no hablarle varios proyectos, pero prefiero que lo haga él. Pero sí, para ir terminando, nos va a estar acompañando la gestión, va a tener un lugar físico en la Casa de la Cultura, va a cumplir un horario los días lunes, jueves y viernes, y por supuesto que sigue siendo el director de la banda municipal con todo lo que hacía hasta el día de hoy. Solamente que ahora se suma al Ejecutivo y va a trabajar en el asesoramiento cultural y vamos a llevar adelante cuatro o cinco cosas puntuales que lo vamos a terminar antes que termine el año y ya hemos programado también lo que viene el año que viene. Así que bueno, Gerardo, darte la bienvenida y bueno, como siempre, a disposición tuya. Bueno, feliz día a todos los empleados municipales, feliz cumpleaños, chela. Agradecido, muy agradecido a la vida, a Dios y a vos, Mauricio, por abrirme las puertas, ¿no? Para poder brindar lo que he aprendido en estos años. Si bien es cierto, hemos estado incluso en dos veredas distintas hace muchos años, pero creo que los dos teníamos un objetivo, era trabajar por el bien para uno. Después cuando uno va conociendo, va trabajando, creo que te decía recién, no le voy a presentar un proyecto a alguien que sé que no vale la pena. Entonces, el equipo que he visto es un equipo de gente muy trabajadora y bueno, me alegra y me honra estar aquí trabajando para la ciudad. Y al lado es Viviana, que ha sido quien nos ha guiado y nos ha paranqueado todos estos años. Y yo veía y le decía a Mauricio, yo veo que Viviana, incluso Nico también, no da nada basco, la actividad cultural que es grandísima. Mantener lo que hay ya es muchísimo. Entonces, a veces Viviana me decía, no puedo ir a hacer esta cuestión, no puedo hacer lo otro. Digo, yo creo que puedo sumarle a ese lugar porque aparte me gusta mucho y nos complementamos con ella muy bien. Así que bueno, para eso estoy. Tenemos las puertas abiertas de la Casa de la Cultura para atenderlos. Porque vamos, una de las cosas que vamos a hacer, vamos a tratar, le decía a Mauricio, de planificar la cultura en un plan que ya veremos si es 2020, 2025, ya vemos, 2030. Pero hay que saber y hay que dirigir el crecimiento. El crecimiento cultural va de la mano del demográfico, del industrial, del financiero. Y a veces vemos que se nos va de las manos, hay que conducirlo hacia un lugar. Entonces esa va a ser la primera cuestión, vamos a empezar con reuniones, abrir las puertas, charlar con todos los ámbitos, no solamente municipales sino privados. Otra de las cuestiones que vamos a comenzar con el Ejecutivo, con Viviana, es la de gestionar. Hay que dejar claro, esto no es una promesa de que el año que viene. Vamos a empezar a gestionar para que Rodito tenga carreras terciarias de nivel artístico. Que es una deuda enorme. Yo se lo digo en primera persona porque tuve que salir de mi ciudad dejando mi familia, el trabajo para poder terminar mi carrera. Entonces creo que en Rodito y la zona hace falta, creemos que hace falta una carrera, por lo menos empezar con una, que tenga que ver con lo artístico. Luego también ayudar a Viviana para trabajar muy fuerte en una solución que hay que dar al valer municipal con respecto a su sala de ensayo. Que da la casualidad que coincide la parte de atrás del teatrillo, que son los camarines, con la sala de ensayo y cuando hay eventos conocemos muy bien todos los problemas que tienen y la verdad la cantidad de alumnos que tienen esa escuela, lo que ha crecido ya es como que, bueno, vamos ahora que somos dos, vamos a trabajar fuerte, le vamos a presentar a Mauricio un plan de mejora o preubicación para que ellos puedan tener una escuela y no tener estas interferencias, ¿no? Después, bueno, eso es puntualmente lo que vamos a comenzar y en enero va a estar, se van a estar presentando una serie de conciertos, actividad cultural, enero, febrero, en el verano y vamos a tratar de festejar el Día Nacional del Músico, ¿sí? que es el 23 de enero, la hora al flaco Espinetas, así que ahí vamos a estar también llevando adelante ese proyectito. Por ahora es lo que vamos a empezar a trabajar y el año que viene ya haremos un plan de trabajo también un poquito más extenso. Ya con eso tenemos para divertirlo, ¿no? Lo que sí tenemos algo ahora en unos días que es muy importante para nuestra ciudad, que hace un año que se viene trabajando, es la cantata para Rosito. En honor a los 240 años se va a hacer al frente de la capilla de la iglesia de San Cayetano y es la primera vez que va a estar juntamente el coro, toda la masa coral, todos los alumnos que dirige Coel, son más de 70 coreutas, va a estar el ballet municipal haciendo la coreografía y la banda municipal haciendo la música y solistas invitados que tienen que ver con la música popular de Rosito. Esa cantata fue presentada por Elma... Por Elma Bueto. Por Elma Bueto. La letra. Se hicieron los músicos de Rosito, hicieron la música, nosotros la arreglamos, se hicieron todos los arreglos, algo que sale de la comunidad, que sale de gente de Rosito y creo que hay que darle, hay que concurrir, hay que darle todas las movidas posibles porque es un momento, creo que también lo Mauricio le decía, poder festejar los 240 años no le toca a cualquiera. Nosotros trataremos de estar a la altura de las circunstancias, así que ya quedan invitados para ese evento espectacular que se va a hacer el 23 de noviembre. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con dos, tres cositas más. Recordarle lo del evento de la Dulce Ciudad, que ya estamos encima, que es el próximo fin de semana, donde el viernes 16, 17 y 18 de noviembre llegamos adelante la 30 edición a Rosito en la Dulce Ciudad del País, de decirles que es el primer año que hemos vivido algo con mucha sorpresa. Nos han estado llamando casi todo el año productores de Buenos Aires, de Córdoba, tratando de querer vender un espectáculo en la ciudad. Y que era casi impensado cuando empezamos entre tres o cuatro locos que tuvimos la idea de llevar adelante en la rodilla unas fiestas que nos representan al pueblo, a la comunidad. No un intendente ni una gestión de gobierno, sino que esto puede tener la posibilidad de trascender independientemente de quienes sean los próximos intendentes. Y creo que el formato es el que se hizo el año pasado, en donde tener 10, 12, 15 estantes de comida típicas, con un chef especialista en la comida del país que representan, y que amanece el centro vecinal, porque creo que esa es la mejor forma de llegar a todos lados del rincón de la ciudad. El centro vecinal es el tercer brazo que tiene el municipio para poder llegar a los lugares donde por ahí no llega la municipalidad sola. Así que, con mucho orgullo sano, uno puede decir estas cosas, ¿no? En donde creo que en un par de años seguramente se va a tener que pensar en algún lugar de ampliar la culpa en el sentido de ponerle carpas al lado, porque nos va a quedar chica. Así que, bueno, también mérito puro, inclusivamente, de esta querida comunidad. Bueno, el otro tema es, bueno, en estos días recibimos una nota de la Fundación Vida sobre Vida, en donde nos solicitaban un aporte económico, y bueno, cayó justo que lo podamos hacer hoy también, así que vamos a hacer público un subsidio de 30 mil pesos, le vamos a pedir a las autoridades que pasen para recibirlo. Bueno, bueno, desde ya, qué decirles de esa institución que también trabajan por el rubro o el ítem en que ellos se ocupan, ¿no? Todo el tema oncológico, en donde ahora también sabemos que tienen un edificio propio, y que seguramente va a estar muy bueno para dar un servicio más a la comunidad, pero que les va a demandar también que el Estado les dé una mano. Así que, Hugo, pueden contar con nosotros, solamente hablando, lo que podamos ayudar, con todo gusto lo haremos, sabiendo que cuando uno habla de la Fundación Vida sobre Vida, no puede dejar de olvidarse de lo que hizo Edith Kanzaki, que fue quizás la iniciadora de todo esto. Así que, los molestos que se tienen hasta acá, les vamos a entregar el subsidio. Dale. Bueno, le che, no, porque si damos la hoja, solo nos sigue ahorita el mal. Vamos a tomar la pausa, y vamos a tener un rosa un poquito de vuelta. ¿Sí? Gracias. 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 me vinieron a ver al Ejecutivo. Si había una posibilidad de llevar adelante una selección de personas que cantaban el género que eligieran. Los actores del proyecto fue Hector Vega y Cristina Ojeda, en donde dijimos que sí, utilizaron las instalaciones del teatrillo y, a su vez, el Estado Municipal, hicieron aporte económico, más todo el sonido y de ahí la propuesta era permitir de que cualquier vecino de Rollito y de la región estuvieran pasando un proceso de selección del género del que cantan y que el premio sea que tuvieran la posibilidad de el que gana de actuar en la dulce ciudad fíjense que cosas lindas la verdad que uno las cuenta por ahí a alguien le puede parecer un tema menor para quien le habla no porque que posibilidad de darle a alguien que quiera estar andando durante 5, 6, 7 mil personas que lo va a ver y así fue que ya fueron elegidas nosotros en el día de ayer ya también sacábamos un informe de prensa con los ganadores así que también se suman son los en la eterna y un chico de Sacanda, San Francisco y de Rollito y fíjense como esta red de lo cultural se va trasladando a la región, es donde hacemos posible un proyecto que lo generó los muchachos de acá, que a nosotros a nosotros a lo mejor no se nos ocurría pero el Estado Municipal le da la posibilidad ahí están, se van a sumar a las 3 noches de nuestra fiesta pero también no dejar de informarle que las 3 noches va a haber representación de las academias de danza municipales las academias de danza privadas todos van a estar representados los centros vecinales también con las distintas actividades que hacen que también se suman a la fiesta y bueno, y claro los clubes también que lo van a hacer que acá me aporta Viviana pero también todo dato característico y en esto quiero resumir un poco a todos los miembros de la comunidad el día viernes por el género que hacen en la música nos va a acompañar con el tema de Pelusa van a estar haciendo el soporte los chicos de Cuento Viejo que son todos chicos aquí de nuestra ciudad que la verdad que se están pasando la están rompiendo están teniendo reconocimiento en muchos lados bueno y el Estado le tenía que dar también esta posibilidad así que nos acompañan ellos el viernes y el día domingo también por el género que hacen que va a estar en este caso el destino San Javier nos va a acompañar Flavia Hattenberg que también la conocen la mayoría de ustedes así que fíjense como eligiendo todos artistas no podemos poner 50 porque no dan los horarios y tampoco podemos poner a alguien que vaya a cantar a las 5 de la tarde porque no va a haber nadie entonces uno busca representar en dos elencos que sabemos que están están andando bien bueno que sean soportes de los artistas principales y esto yo lo recalco porque es la forma también de ver de que la cultura local no es que sirva para en algún momento y cuando es un espectáculo importante miramos para otro lado tiene también un lineamiento un seguimiento de lo que queremos hacer por eso voy a reafirmar nuevamente y felicitar a Gerardo que se incorpora acá y que con la ayuda de él y con la de Rivera seguramente el año que viene hablaremos de cosas muy importantes en materia cultural que muchas veces los intendentes y soy el primero en incluirme por ahí nos dejamos un segundo plano bueno con hoy con lo que pasa hoy esto es decir que no es así que queremos que esté también la ciudad de Rebollito no solamente que nos reconozcan por lo que pasa en materia laboral industrial comercial sino que también en materia cultural muchas gracias si no hay preguntas le tengo un buen día muchas gracias ¡Gracias!